Hoy el pueblo español tiene otro motivo más para sonreír. El Partido Popular ya tiene candidato para las elecciones europeas. Vamos a ver este ambientazo que se está respirando en la capital. ¿Te has enterado de la noticia del día? No. ¿No? Que el Partido Popular ya tiene candidato para las elecciones europeas. Ah, me parece perfecto. ¿Vas a celebrarlo? Supongo que has quedado con alguien. Mira, salgo del trabajo y me voy a tomar ya unas cervezas a celebrar. Claro, evidentemente, por eso hemos venido aquí. ¿Veis peregrinado hasta Madrid? Claro, para celebrar eso. ¿Veis apoyarlo en lo que haga falta? Vamos al cine para... ¿Pero se van a celebrarlo, supongo? ¿Qué les parece a Arias Cañete? Sangre fresca, joven, 64 añitos, en la flor de la vida. Está en la flor de la vida como las demás. ¿Cuántas horas de viaje hasta Madrid? Dos horas y media, aves. Ah, bueno, bueno, claro. Si vienen a apoyar a Arias Cañete no van a venir en alza. A ver si lo hace mejor que como ministro de Agricultura. ¿Llamas a los colegas? Ahora mismo. ¿Quieres mandarle un mensaje de ánimo a Arias Cañete, que además está en la flor de la vida, 64 años, sangre fresca, joven... Que le queda un año para jubilarse. ¿Cuál es el momento así de la biografía de Arias Cañete, un momento que ustedes recuerden y que digan, me acuerdo de Arias Cañete por esto? Arias Cañete... Han permitido que el sector servicios disponga de una mano de obra tan cualificada como aquellos camareros maravillosos que teníamos, que les pedíamos uno cortado, no sé qué, uno con todo, la mía está mitostada con crema, la otra con no sé qué, lo mío con manteca colorada, cerdo, lo mío con manteca colorada, cerdo, 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 cerdo... Y venía con la compañía y te lo traías rápidamente con una enorme eficacia, ¿no? Hemos sido muy solidarios. Los españoles tenemos derecho a pedirle que la gente se integre a nuestro sistema, porque los inmigrantes han descubierto la grandeza del sistema nacional de salud. Bueno, pues nos hemos encontrado muy cerquita de la Puerta del Sol con el acto de presentación de Arias Cañete. Aquí lo tenéis presentándose ante la gente. Designado esta misma mañana candidato a las elecciones europeas, la militancia del Partido Popular aplaude en estos momentos. Paco, Paco, vengase. Ahora, hombre, ¿cómo es el nombre? Al chorizo, al ladrón. El animal y ladrón más grande que hay en España. Es de la banda del señor Rajoy, vamos, que es una banda de ladrones. El ladrón, el chorizo, reclamado por toda la hostidia que está. No se me cago sin la p***. Bueno, esto no sé si en el horario en el que va el programa... No me cago, porque me conoce la maricona de Rajoy. Entonces no le mandamos ningún mensaje de ánimo en esta nueva andadura a Cañete. Ni uno, ni uno, ni uno. Jornada muy emocionante la de hoy en el centro de Madrid. Esto es lo que me ha dicho la gente sobre la candidatura de Arias Cañete a las europeas. Desde la tuerca le mandamos un fortísimo abrazo y todos los ánimos del mundo. ¡Gracias!